Yo me estoy cansando de querer tanto y de verte triste una y otra vez De juntarme siempre y de secar tu llanto, de lo que has pensado de querer Me revino de tu vida en el lado, aunque aún me encantas, esa es la verdad Sé que en mí no está lo que has costado, que nunca te verás como algo más Deberías enamorarte de alguien que me haga pena, pero a mí parece que entre más te mienten Más te oferta ¿Por qué no te enamoras de él que muera por tus labios? Ven y te vas más hermosa para no verte llorando De alguien que se ponga a temblar si estás en frente ¿Por qué siempre te enredas con el agredor de tu piel? ¿Por qué no te enamoras de él que sepa quererte? De alguien que no cambió nada más por verte De quien te sienta fuerte si camina de tu mano De hombre que te quito aunque no te sepa quererte ¿Por qué no te enamoras de alguien que me haga pena, para que no me duela tanto? De quien te quito aunque no te quito aunque no te quito aunque no te quito ¿Por qué no te enamoras de quien muera por tus labios? De evitar cualquier cosa para no verte llorando De alguien que se ponga a temblar si estás en frente Porque siempre te enredas con el que no te confiere Por el que no te confieras De alguien que sepa quererte De alguien que no te entiendo Nada más por verte De quien tú eres Y que sí, dame y dame mi mano Y no te quede bien Aunque no te sé tocarlo Por el que no te enamoras De alguien como yo Para que no me duela tanto